En AEG queremos que lo hagas todo rápido y fácil. Hoy queremos enseñarte cómo mejorar el secado de tu lavavajillas en tan sólo tres sencillos pasos. ¿Adquiriste un lavavajillas AEG? Bien hecho. Siguiente paso, usar abrillantador. Recuerda que la correcta dosificación del abrillantador es imprescindible para conseguir unos buenos resultados de secado. Por eso, recomendamos siempre que utilices abrillantador líquido, ya que es el único formato que te permitirá ajustar la dosificación. Y tercer paso, si tu lavavajillas tiene la función AirDry activada, la puerta se abrirá automáticamente tras la finalización del lavado, para que la condensación interior salga al exterior y conseguir así un resultado de secado espectacular. También puedes activar o desactivar la función Extra Dry, que aumenta moderadamente la duración y temperatura del último aclarado del lavavajillas para mejorar los resultados del secado. Buscamos la excelencia en el lavado. Siempre con AEG.